Buenas tardes a todas y a todos. Señor Intendente de la Ciudad Capital, Ingeniero Jorge Joffre, Señor Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial, Señora Senadora Nacional, Señor Diputado Nacional, Señora Diputada Nacional, Señora Auditora General de la Nación, Señoras Ministras del Poder Ejecutivo, Señoras, Señoras Diputadas, Señores Diputados Provinciales, Señora Fiscal de Estado, Señora Secretaria Legal y Técnica, Señora Secretaria de la Mujer, Señoras, Señores, Queridos Propietarios, Pueblo de Formosa, La verdad que hoy es un día de mucha alegría, porque esta mañana temprano estuvimos en Clorinda, estuvimos inaugurando una escuela emblemática de Clorinda, que es la escuela número 8, una escuela que según la historia en 1903, en 23 de febrero de 1903, de Dalmacia, se fue a Clorinda, o sea que cumplió 122 años hace unos pocos, hay 120 años, quiero decir, porque el 23 de febrero cumplió 120 años, y era una escuela del plan quinquenal, que se hizo en el año 1949, bueno, hoy quedó eso una monstruosidad, pero de belleza, no de fea, porque aparte de la superficie existente, se duplicó la capacidad de metros cuadrados cubiertos de la escuela, y aparte, en donde anteriormente estaba la casa para el director, donde vivía el director, yo me recuerdo que en la década del 60, el director de esa escuela era Don Simón Cabral, y vivía ahí, y en ese lugar se hizo el jardín de Infante, un jardín de casi 1500 metros cuadrados cubiertos, tiene una matrícula, la escuela tiene una matrícula de más de 700 alumnos, y la de jardín casi 300, así que sin contar que también por la noche está la escuela de núcleo de enseñanza permanente y profesional, sé que funcionó la noche sin contar, así que imagínense ustedes la importancia que tiene esa escuela para la ciudad de Clorinda, pero no terminó nuestro recorrido ahí, de ahí fuimos y inauguramos la nueva planta de agua potable de Clorinda, que injusticia tener un río que pasa ahí muy cerca y tener el problema del agua potable en los distintos barrios, y bueno, esto no fue por culpa nuestra, por falta de previsión, porque esta obra tenía que estar terminada, esta obra se empezó, se licitó en julio del 2015, se adjudicó en el año 2015, en diciembre del 2015, y se empezó en el 2016, ustedes acordarán que vino un presidente y en el momento en que estaba hablando, la bandera se le cayó, bueno, yo digo de que Dios no estaba alertando, le está mintiendo, nos decía, se le cayó por la cabeza, y fue así, fue así, porque a partir de ahí, la obra tenía 24 meses de ejecución, y a partir del inicio, porque aparte era por un crédito, de un organismo multilateral de crédito, era de la CAF, o sea, que tenía un financiamiento asegurado, de ahí, se empezó a disminuir lentamente la inversión, hasta a medida que nos íbamos acercando para el proceso electoral, que era en el 19, en el 18, directamente, como ellos estaban acostumbrados a decir, para no decir, suspender, decían neutralizaron la obra, y todo lo que saben, los que son de la, de la empresa de la construcción, y lo que entienden de esto, saben que es mucho más fácil, iniciar una obra, que reiniciar, una obra, ya, que fue paralizada, ¿por qué? Porque estamos en una economía con, con inflación, y bueno, el empresario puede hacer todo lo que quiera, pero el empresario, tiene que, busca siempre, ganar, entonces, como tiene el contrato, el Estado tiene que, negociar, cuántos, los mayores costos, que se va a ejercer, a partir de ahí, bueno, por eso recién, se volvió a retomar, en el 2020, y hoy, lo fuimos, a inaugurar, gracias a Dios, Clorinda, tiene, una nueva planta, de agua potable, con una proyección, de 30 años, de 30 años, 30 años, y bueno, no puede, terminar, este día, de 16, que para nosotros, nos trae, recuerdo, muy nefasto, porque, un 16 de junio, de 1955, la aeronáutica, de la marina, de la marina, bombardeó, la plaza de mayo, más de 9 toneladas, de bombas, sobre una población, civil, que se estaba, manifestando, en plaza de mayo, donde murieron, más, de 350, y miles, de, de heridos, sin contar, después, los fusilamientos, que, tanto, de, de los generales, Valle, Cogorno, que son emblemáticos, y también, de obreros, de los basurales, de León Suárez, así que, este, lo estamos recordando, a todos, aquellos, mártires, con esta alegría, que estamos, demostrando aquí, el pueblo, el pueblo formoseño, justamente, con esta alegría, que ustedes, expresaban muy bien, ahí, en el video, yo creo, que hay dos momentos, que, este, la familia, siente, esta emoción, que es el momento, en que reciben, la adjudicación, o sea, reciben la casa, y este momento, que es donde, culmina todo, ese largo proceso, que es, el título, de propiedad, bueno, ustedes dirán, ¿y por qué, tardaron tanto? bueno, saben qué, antes, se expropiaba, esos lugares, pero, para llegar al título, primero, hay que pagarle, al que se le expropia, y bueno, y había, ese inconveniente, eso tuvimos que hacer, todos nosotros, antes, regularizar, la situación, dominial, de esos terrenos, para poder, hoy, entregarles, a ustedes, y vamos a seguir, entregando, todos, bueno, la fiscalía, tuvo mucho trabajo, en regularizar, estos, estos títulos, y, también, la secretaria, general, de la gobernación, ha trabajado, mucho, para poder, poner, este, en orden, y, hacer entrega, de estos, 663 títulos, de propiedad, en el, en el día de hoy, bueno, mi agradecimiento, para ustedes, y mis felicitaciones, para todos, ustedes, mi alegría, de compartir, este momento, y, quien hizo, uso de la palabra, en nombre de todos, ustedes, decía, esto ocurre, porque tal, papá, Estado, bueno, el Estado, en un gobierno, peronista, tiene que estar, siempre presente, porque, para nosotros, la verdadera, democracia, es, cuando, un gobierno, hace lo que, el pueblo, quiere, y defiende, un solo interés, que es el del pueblo, pueblo, hoy, por supuesto, porque, hablo de estas cosas, porque, la semana que viene, estamos, en un proceso electoral, y, hay, otras, este, representación, porque, dentro de la democracia, se permite, que, nos están ofreciendo, otras alternancias, que, nos están, comprometiendo, otra cosa, donde, para ello, dicen, que el Estado, tiene que estar, en su, disminuida, en su, mínima, expresión, dicen, que, se tiene, no tiene que existir, escuela pública, dicen, que, no tiene que existir, sistema de salud, que, hay que pagar, todo, para transitar, por la ruta, para transitar, por la calle, todo, hay que pagar, eso, son los que, hablan, de la libertad, de la democracia, no, bueno, nosotros no compartimos eso, el Estado, tiene que estar presente, para qué, para que garantice, la igualdad, de posibilidades, que es la justicia social, pero, para tener justicia social, hay que tener, primero, independencia económica, para tener soberanía política, y así, tener justicia social, bueno, nosotros, estas tres banderas, que es la bandera del peronismo, logramos con nuestro gobierno, tenemos independencia económica, tenemos soberanía política, y también tenemos justicia social, y vamos, trabajando, todos los días, por una comunidad organizada, todos los días, vamos trabajando, por una comunidad organizada, pueden, pueden disfrazarse, de lo que quieran, pero, en definitiva, esto es lo que, ellos, le proponen a ustedes, ausencia del Estado, y, el sector privado, así, que, bueno, gloria a Dios, si es que, llegan al gobierno, porque ahí terminaron las viviendas, fíjense, para que ustedes tengan cuenta, en el gobierno de Macri, se desfinanció, el FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda, creado en el gobierno del presidente Perón, se desfinanció, durante el gobierno de Macri, y bueno, pese a todo eso, en Formosa, fuimos más lentos, pero no se han parado las obras, recién, Cacho, hablaba de, de la, del centro de medicina nuclear, bueno, esa obra no se paralizó nunca, pero no porque, este, el gobierno nacional, enviaba los recursos, que tenía que enviar, sino porque, el gobierno, con, Fondo del Tesoro Provincial, siguió, haciendo los trabajos, la obra civil, y gracias a eso, hoy, podemos, poner en funcionamiento, porque, el compañero, ministro de infraestructura, del gobierno, de Néstor, y de Cristina, el compañero, Julio de Vido, nos dio, los recursos, completos, para comprar, el equipamiento, porque el equipamiento, es de General Electric, es de equipamiento, que se trae, de los Estados Unidos, y para no perder, la garantía, teníamos que mantener, aquí, en un depósito, a 24 grados, así que, se imaginan ustedes, lo que significaba, mantener, esos, esos, estos, elementos, en un depósito, 24, 24 grados, en nuestra provincia, pero lo hicimos, y, quiero expresarle, que, no lo hicimos, nosotros, solos, no, porque el modelo, formoseño, es de todo, lo hicimos, todos juntos, lo hicimos, con el acompañamiento, permanente, de ustedes, porque nosotros, sin el acompañamiento, de ustedes, no somos nada, nada, nosotros, somos, lo que somos, porque ustedes, nos acompañan, y convalida, con su voto, cada dos años, y cada cuatro años, la, este, periodicidad, como, se dice, no es cierto, hoy en día, y, y que plantean, que, tiene que haber alternancia, pero parece, que la alternancia, se busca en otro lugar, y la alternancia, en un gobierno peronista, está, en la voluntad, del pueblo, ustedes, deciden, quién va a ser, no deciden, no, 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 se van a ningún otro lugar, a buscar, para hacer, alternancia, la alternancia, primero, que hay que, hay que ganar, el corazón, del pueblo, hay que tener, propuesta, que verdaderamente, le interesa, al pueblo, yo sé, no puedo pedir, unanimidad, porque si, hasta Cristo, que fue un ser, divino, no tuvo, tuvo dentro, de sus doce apóstoles, un traidor, y bueno, nosotros, no podemos, no pedimos eso, solamente pedimos, seguir siendo, acompañado, por la mayoría, del pueblo formoseño, y seguiremos, haciendo cosas, maravillosas, para todos ustedes, muchas gracias, y que Dios, lo bendiga a todos.